De mañana De mañana No se siente conforme Con legítimo derecho Y hasta con bases o fundamentos Para hacer estas solicitudes O tener esta preocupación En relación a los procesos electorales Y lo que pasó en la primaria Pero la gente olvida todo esto Y lo que ve es a un señor, a un funcionario Perdón, a un político Que dice que todo lo que le hagan Pues no estará satisfecho Esto podría convertirse, lo decíamos en aquel momento En un efecto boomerang En lo que tiene que ver con el presidente Fernández Con el expresidente Fernández Y casi con todo lo que tiene que ver Escuchamos gente ahí hablando Y sumándose al discurso De un sector De que es que quieren dañar la tranquilidad del país Que quieren dañar Lo que tiene que ver con un proceso Con la búsqueda de un proceso sano Transparente, correcto Para las elecciones venideras Para nada A mí no me parece que es así Que sean revoltosos Chisme de barrio Fue lo que dijeron ayer por ahí O sea, no se trata de eso No se trata ni de revoltosos Ni de gente que quiere desestabilizar el país En materia electoral Se trata de que nosotros como ciudadanos Como dominicanos Como dominicanos Necesitamos y merecemos Para garantizar El estado democrático Que se supone que tenemos Unas elecciones totalmente transparentes Ante todo esto Hemos tenido un manejo De un órgano rector De todo lo que tiene que ver Con los procesos electorales Organizador, fiscalizador Que es, o dígase La Junta Central Electoral ¿Qué ha pasado con la Junta Central Electoral Desde antes de las primarias Meses antes Luego de las primarias Ha entregado los resultados Previo a las elecciones del 2020 Hemos visto a una Junta Y a su presidente Envuelto en un manejo Un tanto desequilibrado Sin un norte definido Sin un horizonte claro De cómo ellos deben de manejarse ¿Por qué digo esto? Bueno, digo esto porque Teníamos un proceso de primarias Que se supone que había que hacer Una evaluación Auditar unos equipos Garantizar Y que la gente Y que los partidos políticos Que estaban participando Valga la redundancia Que estaban participando De ese torneo En ese proceso Se sintieran conforme Con lo que iba a suceder Y con los resultados arrojados No pasó Uno de los aspectos Que se tocó Y que se debió de hacer Era La auditoría Del sistema No se hizo Sabemos todo lo que pasó En ese proceso Luego de las primarias Ahora Escuchamos a un presidente De la Junta Decir Que necesariamente Hay que hacer La auditoría Del sistema Automatizado Para las elecciones Del 2020 Entonces yo me pregunto Y le pregunto a usted Amigo televidente Y a quienes nos escriben Por whatsapp Entonces para la primaria Es que no se hizo La auditoría De los equipos Ahora si hay que hacerla Para las elecciones O sea Eso te dice a ti Que entonces De alguna manera No fue legítimo Todo el proceso De primaria Si el propio Presidente de la Junta El que organizó El torneo Está diciendo Que no podemos Ir a elecciones Sin la auditoría De esos sistemas ¿Qué pasó Con el tema De las primarias? Entonces queda En una especie De limbo Cuando la misma Junta te lo dice Por otro lado Tenemos Lo que tiene que ver Con la solicitud De que La compañía Que fuera A auditar Estos equipos Se eligió Sin hacer Los procesos Correspondientes De compra Y abogándose A un A una iniciativa Especial Que se hace Cuando no están Las condiciones Por ejemplo Del tiempo Para hacer Licitaciones Pero ¿Qué pasó Con esa compañía Que se eligió? Sabemos todo Lo que había envuelta Alrededor de ella O sea Una compañía Que tiene escándalos Donde ha trabajado De un mal manejo En lo que tiene que ver Con la transparencia Con los recursos Y un sinnúmero De casos Que buscamos Y que investigamos En ese momento Cuando la compañía Deloitte Estaba aquí En República Dominicana Y que iba a ser La que iba a auditar Los equipos Bueno pues Esto se cayó Sigue dando La Junta Central Electoral Palos a ciegas Y solo estamos A dos meses De un proceso Electoral En la República Dominicana Tenemos a toda Una oposición Diciendo Que no cree Que no confía En el sistema De votos Que se utilizará En República Dominicana Pero vemos Al presidente De la Junta Diciendo Que se hará Automatizado Que se contarán Todos los votos Para garantizar En un va y ven Como institución Esto te da a demostrar Que ellos no saben En los pies Que están parados O se sienten Presionados Por la posición Que asumen Los partidos políticos Y le están dando Respuesta O simplemente Ellos han entendido Que ciertamente Que lo que pasó En el tema De las primarias No fue del todo Claro Y que sienten La necesidad De dar una respuesta Y de garantizar Unas elecciones O un torneo electoral Muy diferente A lo que pasó En las primarias Con esto No nos podemos jugar Las elecciones Son las que determinan Quienes tendrán Las riendas Del país Las elecciones Es lo que te dice Que el voto Que tú diste Que te levantaste Temprano Que fuiste A ejercer Tu derecho Y a quien tú Quieres Y entiendes Que te va a representar Debe de ser Esa persona Por la cual Tú votaste Para que luego No venga un algoritmo Un jeque hindú Un jeque árabe Y la compra Desmedida De votos Que se dan En los torneos electorales No solo ahora En primarias Ni en las pasadas Y decíamos Bueno Cuando hemos visto Algún dirigente Político O algún organizador De los partidos Políticos Siendo sancionado O siendo apresado Por la compra Desmedida De votos Que se da En la República Dominicana Ha hecho la junta Y ha asumido Su rol De institución Fiscalizadora En conjunto Con la policía Electoral Que está En los días Que hay Cuando se realizan Las elecciones Y vemos vídeos Donde se ve Un manejo Turbio E ilegal De la entrega De dinero De dinero Y no se hace nada Entonces ¿Qué te quiere decir esto? Que como institución Ha estado fallando Y para el 2020 Y para el 2020 Para las elecciones Municipales Esto de alguna forma Debe disminuir Siquiera pedimos Que sea Erradicado Porque es una cultura Del fraude Que tiene la República Dominicana Y los ciudadanos Igual Porque Está el que es El que vende Su cédula Y está el que la compra O sea Son dos actores No es uno solo No solo es el político Que te la vende Eres tú Que eres partícipe De esto Y que estás incursionando En un acto bochornoso Porque cuando vendes Tu cédula Para no dar el voto Vendes tu criterio Si lo tienes Vendes tu pensamiento Si lo tienes Digo si lo tienes Porque se supone Que quien hace eso No tiene ningún tipo De conciencia De las implicaciones De tú decir Mira Esta es mi cédula Dame los 500 pesos Pero tampoco tienes La institución Fiscalizadora De estos procesos Tomar ninguna Iniciativa de acción Para dar respuesta Y someter A quienes cometen Este tipo de actos Ante todo esto Es una situación Muy delicada No me parece Que se trate De desestabilizar De buscar Que haya un Desorden De decir Que si no gané Para el 2020 Fue porque hubo fraude Se trata De que la Junta Central Electoral Debe de decirle A este país Que tiene los mecanismos Necesarios Para garantizar Unas elecciones Transparentes Con un sistema Automatizado Que si es el que Se decide utilizar Sea auditado Pero dice la Junta Que ya no hay tiempo ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos esto Nosotros en las manos Y debemos de estar Pendiente A propósito De la oposición Que se supone Que va a asumir Hoy también El partido De oposición Mayoritario Que es el PRM Y ustedes dirán Bueno pero lo que Diga la oposición Es chacharo Es en busca De armar Un desastre Acá No Es que son Los que deben De estar pendientes De que lo que pase En febrero Y en mayo Sea lo más Correcto posible Porque no es un relajo Ni es un juego Las elecciones De un país Para muestra Un botón De lo que está pasando En los países De América Latina